Buenas tardes amigos, estamos aquí en Fronton Los Aceites Están jugando en May de compañero con Ubaldo Para Riguroso que es el que está ahí atrás Y Fabricio Este ya va a 1-0, no alcancé a grabar el primer tanto Falta Llegó en la malla, allá arriba Igual Luego este que es zurdo, hay que se abre un montón Hola Fabricio, el latinó un clavo que está ahí en el fronte Y era estas tablas que se echa Ubaldo Altísimas Bueno, no sé esta de la rey ¡Gracias! 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 Ah, creo bien gachísimo Una, tres Igual Igual Ah, creo que dijo una, dos Sigue igual Si, se leciste 2-3 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 2-4 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 ¡Gracias! ¡Pinche Fabrizio! ¡El chispó, pero la gana! ¡Parejos a 6 de 25! ¡Parejos a 6 de 25! ¡Oh, qué piche santo ganó este cabrón! 7-6 ¡Gracias! ¡8-6! ¡Gracias! 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 ¿Qué le cambió? ¡Muchas tablas que se avientan! ¡Buena! ¡Muchas, muchas, güey! ¡Qué tanto metió este gallo! ¡Qué buen tanto! 8-8 de 25 ¡Muchas, chicas, chicas! ¡Muchas, chicas, chicas! ¡Muchas, chicas, chicas! ¡Muchas, chicas! ¡Muchas, chicas! ¡Muchas, chicas! Miren, ya se la quieren quitar, para saber qué dice el juez. Bueno, pues el partido continúa, creo que va a ser vuelta, o este... Y hasta cambiaron de rayador, sí, ya la había regado algunas veces ese rayador anterior. ¡Suscríbete! ¡Para el cruzadíe! ¡Suscríbete! Ese le queda 11-10 12-10 o la baja 11-10 11-10 11-10 11-10 12-10 ¡Gracias! 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 Se le quedó, pero la alcanzó a agarrar. ¡Hole, man! ¡Qué tantoso se aventó esta mismo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Mira, sorprende ese gallo con esas tablas. Párese, párese, maí, párese. ¡Ah, abrace, Dios, que lleva el peine! ¡Ponle! ¡Ponle! ¡Igual! ¡Ponle! ¿Dónde votó? Me encantaron buenas. ¡Ah, se emocionó este gallo! ¡Ah! Van 17, 16. ¡Muchas! 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 mira la tabla afuera 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 ¡Vaya señales!